Bueno, un nuevo video amigos, suscriptores del canal de YouTube tengan muy buen mediodía. Aquí nos encontramos en la ciudad de Neiva. Neiva, para los que están fuera de Colombia, pues Neiva es una población intermedia con una temperatura de unos 35, 42 grados. Entonces, pues en esta oportunidad, quiero mostrarles, pues, una historia de vida de esas que tenemos muchas acá. A un colombiano que resume, quizás tal vez, es el resumen de muchos, ¿no? Caballero, vamos a ver. Caballero, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? ¿Cómo es su nombre, hermano? Alejandro Villano. Queremos un poquito acá, don Alejandro, para que... Bueno, don Alejandro, y veo que usted trabaja con sus materas, lo he visto recorriendo las calles de Neiva. ¿Qué edad tiene usted, hermano? 67. Bueno, y usted a sus 67 años, se la rebusca, como decimos aquí en Colombia, en la lucha, como se dice acá. Sí, sí. Bueno, cuéntenos aquí, para los que van a ver este video, básicamente, ¿qué es lo que usted hace? Yo, pues, trabajo en esto, me lo digo, materita. Él dice que cuando sale año, yo trabajo, yo trabajo. Pero ya no le dan casi trabajo. Claro, estamos en un país donde a los 30 años, ya supuestamente, entre comillas, la persona es vieja. Pero para pensionarse, si tiene 70, es muy joven, ¿no? ¿Qué cosa, no? Qué paradoja, porque esta es la realidad, no podemos desconocer eso. Bueno, y tiene familia, tiene hijos, bueno, cuéntenos. Claro, tengo, tengo familia y tengo hijos, tengo hijos. ¿Y qué le dicen los hijos? No, pues, ellos, por lo que, pues, el trabajo de ellos, también es trabajo de montañanteros. Sí. Y lo que ganan es para ellos, para su alimentación de ellos y de los hijos que tienen. Bueno, y usted, ¿qué planes tiene? O qué, yo sé que esto lo van a ver muchas personas, quizás una persona que le pueda colaborar, personas que tienen el poder, como se dice. Entonces, usted, ¿cuál sería como su mensaje hacia ellos? Yo quisiera que llegara a alguien que me ayudara, por ejemplo, a distribuir esta matera en otro país donde se venda más. Porque aquí en Neiva, pues, la gente debe dejar, están pobres que casi no pueden encontrarle a uno. Bueno, pues, tengo entendido que usted mismo es la obra del material, ¿no? Son las artesanías. Sí, señor. Y, bueno, cuéntenos sobre ellas. Para los que no conocemos o no conocen, cuéntenles algo sobre el proceso de esto. Sí. Veo que es como muy despendioso, ¿no? Sí, claro. Está ahí nada de estar muy bien. Bueno, y elaborar una materia, ¿es rentable para usted elaborar estos productos? Pues, mire que no mucho, porque yo lo hago como por no estar muy bien, hacer nada tampoco, porque esto no... Así como trabajo yo, el material está muy caro, y va uno a vender una maternita de estas, y de las veces pagan bien barato. Todos quieren el barato, casi que regalado. Pero desafortunadamente es una constante que, pues, mientras que van al almacén de cadena, a la multinacional, y ahí sí pagan lo que le pidan. Dan hasta propina. Es una triste realidad, no quiero parecer, pues, como tedioso con este tema, pero es una realidad que vemos en Colombia. Este señor puede ser ese colombiano como él, son millones de colombianos que representan a ese colombiano bueno, pero que, lamentablemente, pues, para ese colombiano no existe un apoyo gubernamental, no existe nada. Y, pues, imagínense, señores, con una edad de estas, pues, acá se dice que en Colombia, la tercera es a partir de los 60 años, existen muchas campañas muy bonitas donde se dice esto, que desde el punto de vista teórico, pero si vamos a la práctica, eso se queda solo en publicidad. O sea, que usted, lo que me decía que le gustaría a alguien que le pudiera colaborar con un soldador, ¿cómo es? No le entendí esa parte. Para soldar, para no costurgar esto, si la alambre viene muy acerada, y ya uno para apretar, no me permite. ¿A usted le toca hacerlas a esa mano, literalmente? Sí, señor. Ustedes me preguntaron que hubiera un soldador así, que se soltar el alambre. Entonces, entonces, más o menos la idea de, ¿cómo me decías? ¿Me recuerda su nombre, don? Alejandro Villar. Don Alejandro, mire. Mire, por ejemplo, esto necesita soldar punto por punto. Ya. Y esto, pues, tengo que estarlo amarrando. ¿Usted lo hace a mano? Sí, a mano, amarrado, y entonces, por eso es que no le rinde a uno el trabajo. Es un trabajo muy dispendioso, como pueden darse cuenta, señores. Una vacuna de materas, la hago en una, pida usted, en máximo cuatro días. Cuatro días. Una vacuna de materas. Y la va uno a vender, uno le rinde a un dinero, que no fuera el cliente, quien está viajista, eso de lo mucho. Otro ofrecen los clientes. El mayorista, que las compra para distribuirlas. Sí, eso. O sea, que usted, si a alguien le pudiera a usted colaborar con un soldador para evitarse toda esta manipulación, porque usted me dice que le toca manualmente. Sí, sí, señor, y peligra a uno, que esto yo me he chuzado, yo me he chuzado, pero ahí está un ojo, se puede chuzar. Yo sé que esto lo van a ver muchas personas, y pues, alguien, yo sé que va a haber alguien de buen corazón que, pues, dice, bueno, yo le puedo obsequiar ese soldador a don Alejandro, o yo tengo uno aquí en el garaje, porque yo sé que es una situación muy recurrente, yo sé que muchos tendrán soldadores que no están usando. Entonces, pues, imagínense, estas son las cosas que se deben hacer, señores. Alguien que le pueda, de los que ven este video, que sepan de alguien, compartir el video, decir, vea, pues, en tal parte hay un soldador que no se está usando, ¿por qué no se lo vamos a dar a don Alejandro? ¿Y don Alejandro tiene algún número telefónico? Dígalo, me lo durito. 312-6421-634. ¿Podemos repetirlo? 312-6421-634. Pues, ya escuchan, señores, si alguien tiene en el cuarto de San Alejo, como se dice, un soldador que no esté utilizando, para don Alejandro sería un regalo muy precioso, lo cual le va a agradecer y se lo va a agradecer la misma vida, porque, pues, según lo que sembremos, eso mismo recojamos, porque, mire, qué bueno nos diría que don Alejandro ya pueda elaborar estas materias de una manera más tenificada, sin tanto trabajo, porque es una persona de 67 años, que todavía trabaja honradamente, que se la rebusca. Mire, me disculpan los que no me van a malinterpretar esto, pero aquí ejemplo para muchos jóvenes que con 20, 30 años no quieren trabajar, ¿no? Ni otros no quieren ni estudiar, hay que decir las cosas por el nombre, ¿verdad? Qué bonito, mire, esa, por ejemplo, ¿cuánto cuesta, don Alejandro? ¿Usted las vende dos por docenas o al de tal? Miren, ya escucha, miren, 10 mil pesos y acá tenemos una con la bandera de Colombia y usted las ofrece, usted recorre prácticamente la ciudad, ¿no? Y no tiene un sitio, pero entonces déjenlo bien presente, don Alejandro, voy a hacerle una toma, un paneo aquí, general, para que puedan ver, mire, cuando vean a don Alejandro por las calles de Neiva, recorriendo con estas temperaturas que oscilan entre los 35 y 42 grados, pues mire, colaborenle, qué mejor un regalito para la esposa, para el jardín, para la suegra, para aquellos que están mal con la suegra, para que ganen puntos, pues, lléguenle con dos materas y qué mejor, a la suegra le gusta cultivar matas, cultivar plantas, cultivar flores, entonces, señores, es la oportunidad para que cuando vean a don Alejandro por las calles, háganle el gasto y llegan donde la suegra con dos materas, mire, ah, se imagina eso, ganarse la suegra es lo mejor que hay, porque, pues, muchos no quieren la suegra, pero, pues, imagínense, piensen por un segundo, si no fuera por la seegra, no estarían acompañados de esa costilla, de esa mujer que tanto ustedes quieren, pues, pues, amigos, suscriptores del canal de YouTube, la idea era visibilizar esta realidad que don Alejandro representa quizás a miles de colombianos y de personas que quieren o queremos trabajar, hacer cosas, cosas buenas, ¿no? Bueno, tenemos proyectos, que tienen proyectos, pero desafortunadamente no existe esa ayuda, estas manos laboriosas, trabajadores, con experiencia. Soy criado aquí en Neiva. Usted es de acá en Neiva, ¿cierto? Sí, claro. Usted me cuenta que trabaja también, imagínense, trabaja la construcción también. Yo, pero ya no, ya no lo ocupan a uno. Claro, por la edad, el gozo. Sí, yo la otra vez tapaba el gocero, aquí, todas estas cosas, pero ya no porque un día me caía por allá al balto, caí y me mato. Imagínense. Pues, mire, señores, yo sé que en los comentarios espero que, yo sé, vamos a ser muy positivos, yo sé que alguien de otro país o de aquí mismo, de Colombia, hoy en día tenemos la tecnología al alcance, todo está globalizado, no existen las barreras, entonces el que le quiera ayudar a don Alejandro, pues ya está el número telefónico ahí, repitámoslo, don Alejandro. 312-6421-634. Un poquito más despacito, don Alejandro. 312-6421-634. Pues, miren, ya escucharon, el que le quiera colaborar y como digo, hago énfasis que don Alejandro quiere un, está necesitando con urgencia un soldador, ¿cierto? Un soldador de los pequeños. Sí, para soldar, de punto para alambre. De punto, sí. Alambre garbanizado. Para soldar, entonces yo sé que muchos pueden tener varios soldadores, tienen uno que ya no utilizan, si se lo pueden regalar nuevo, pues qué mejor, yo sé que hay una realidad, yo siempre he dicho que mientras algunos estamos necesitando ciertas cosas, a otros les está sobrando, esa es la vida. Entonces, pues es como la mejor manera de reivindicarse con el espíritu, con la Pachamama, con Dios, según sus creencias, señores, pues buenos suscriptores y los que estamos esperando, los nuevos suscriptores, ya saben, pues esta nota, la idea es ayudar a don Alejandro con un soldador o con lo que lo quieran ayudar, de todas maneras hay que apoyar al que trabaja. Es un hombre, mire, que con 67 años, ¿cierto don Alejandro? Mire, recorre las calles de Neiva con su carruaje, con unas temperaturas que, para los que no conocen a Neiva, aquí os iban entre los 35 y 42 grados. Entonces, mire, déjenlo bien presente. Y bueno, buenos suscriptores, esa era la idea. Bueno, doña Alejandro, pues esperamos que una buena mano amiga, un buen corazón, vea este video y le llegue un buen... ¿Cómo se le agradece para que le haga esa... Pues no, doña Alejandro, lo hacemos con cariño y la idea es esa, que alguien le colabore y colaboramos, yo en lo que puedo, pues difundiendo este mensaje, pero yo sé que va a llegar a un buen corazón que le va a ayudar. Bueno, muchas gracias, doña Alejandro. Felicidades. Bueno amigos, y mientras llega un próximo video, el fotógrafo Álvaro Camacho se despide. Recuerden visitar el municipio de Timaná, la tierra de Margarita y Ascensión Rodríguez. Felicidades amigos. No olviden amigos, ya saben, aparte de abajo, suscribirse a mi canal. Felicidades.